muy buenas chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal espero que se encuentre muy bien chicos porque el día de hoy le vamos a hablar sobre ver o farc lo que chico este es una nueva plataforma nueva en este que la verdad me ha llamado mucho la atención y no es por esta muchachona que vemos acá chicos sino es que la verdad la verdad me ha gustado su interfaz su proyecto he leído e investigado y me ha atrapado chico me ha atrapado en esto ok así que les voy a hablar un poco sobre él para ver si usted más adelante le puede gustar si no le gusta no hay ningún problema no hay problema en estos chicos que lo que me gusta a mí no le puede gustar a ustedes no hay peo en eso bien la moneda oficial de él salió el día de ayer la pueden encontrar hoy hoy aquí está suscripto monedas tiene un valor actual de 0.006 y pues bueno chicos salió el día de ayer bien si no vamos a su plataforma oficial podemos ver aquí vamos a hablar un poquito sobre ella tengo cosas por acá preparadas chicos ya voy a hablar sobre eso sobre este hablar sobre un poquito de esto seguimos en la página la interfaz página principal por decir así aquí ve aquí le va a demostrar le hablar un poquito sobre ella sobre su colección veros que son cartas semillas otras cositas aquí estos son ángeles esto voy a hablar más adelante esto la interfaz solamente lo estamos dando la sola interfaz para que vean cómo es que seguimos bajando aquí tenemos lo que son sus redes sociales se pueden entrar y dice que era un poco investigar un poco más ok dice no se queden con los que yo le diga yo les digo algo ustedes van investigan para si es verdad mentira lo que no dice no es todo youtuber no habla con sinceridad ok bien lo primero que podemos encontrar en su introducción es extremos y la visión la producción pero lo que me interesa a mí es esto la sobre la creación en efectos tenemos los elementos que son elementos básicos tierra agua fuego aire y tenemos las semillas mágicas esto ya serían los nft tenemos las semillas chico al comprar al invertir al comprar este no sé si esto vendrán en huevecillo bueno esto son semillas al comprar una semilla no sé si uno va a tener la opción no sé todavía si es de escoger la semilla ok no sé o eso va a ser al azar a la suerte al comprar las semillas tenemos varios tipos de semillas tenemos en la semilla de viento vamos aquí primero va viento está después fuego agua tierra y este elemento sorpresa ok ya que te puede decir ven para cualquier otro tipo de elemento si nos vemos acá chicos aquí no nos habla un poquito sobre ellas cada uno sobre este lo que es el aire el canon las semillas de viento representan girasoles es decir que esta semilla se va a convertir más adelante en un girasol tenemos la semilla del suelo de la tierra que este que se va a convertir en un ángel de ajo tenemos la de este edad del fuego que se va a convertir en un cactus tenemos la de agua que se va a convertir en un repollo y tenemos la última que está no somis que no somis se va a convertir en uno de ellos aleatoriamente puede ser un girasol puede ser este un repollo puede ser un ajo o puede ser un cactus de hablar de las semillas pasamos a lo que son los ángeles que es cuando evolucionan estas semillas que las podemos ver aquí ya se encuentran evolucionadas ok tenemos los girasoles tenemos los girasoles que los girasoles siempre están sonriendo brillando como el sol su forma de ataque es que puede soplar el viento en el entorno hacia el oponente tenemos el lado que es extremadamente inteligente ya que puede disparar tierra y piedra al oponente tenemos el cactus que es alegre y a veces puede ser de mal genio el cactus capaz de escupir fuego o espinas serán tienen doble doble ataque está bueno y tenemos lo que sería el repollo que es muy juguetón y tiene la capacidad de rociar agua de su boca vibrar para crear rocío como gotas de agua disparada al oponente bien vamos bien hasta aquí estas son las semillas que vamos a comprar no sé qué tiempo la verdad o que tanta inversión hay que meterle cuántas veces hay que regarlas para que se puedan convertir en un ángel estos ángeles también van a ir subiendo de nivel para ir evolucionando como le digo chicos estos ángeles van a ir evolucionando aquí tengo un videíto que le quiero mostrar para que ustedes los vean ok ahí por ejemplo compramos la semilla de agua o nos dieron la semilla de agua un ejemplo ella va a ir evolucionando el repollo porque aquí ya podemos ver que el repollo ya no usa maceta es decir el repollo lo vamos a tener un tiempo en maceta no sé si en este momento él ya puede batallar o no pero esto lo vamos a ir investigando cada actualización que vayan haciendo ellos que el repollo ya sabe la vacuna con esto ya sabes que ella puede batallar y pudieron ver que tiene tiene transformaciones tienen la media sencilla como decir repollo bebé atacante ya un adolescente y ya un repollo adulto mostrífico que ya que tiene su nivel 100 y cuesta 5 mil dólares y bien aquí podemos ver lo que es el ángel del repollo el cactus ajo y girasol chicos bien vamos bien hasta aquí verdad que sí chicos pero contra quién van a pelear estos ángeles estos ángeles tenemos aquí las cartas que son el virus hongo gusano y maricón que perdón marquita el virus un monstruo aterrador en la granja pero que afecta en gran medida a las plantas pinche virus culeros kobe 19 que nos pegó los gusanos siempre son destructores con echadores atacan y se comen todos los árboles jóvenes y tenemos por último las mariquitas aliadas de la granja que infectaron la enfermedad y se transformaron en monstruo ok esta mariquita eran buenas pero pasó el maricón y se volvieron malas y por último vamos a tener un vero far play to the city to play o que ya sea en versión gratuita donde podemos ir entrar a jugar sin necesidad de pagar absolutamente nada para ver si el juego nos va a agradar o no que chicos este es el modo podría decir que es el modo farming donde nosotros vamos a invertir un poquito a poquito ir ganando este también lo que sería la moneda pero que sin necesidad de pelear ni nada y recuerde que cada cada nfc tiene varias formas de ganar ya sea en batalla farmeando o vendiendo los nfc la verdad que está muy bueno el proyecto me ha gustado chicos me me ha gustado no sé qué opinan ustedes si le ha gustado no le ha gustado me gustan los personajes los ángeles va a ser cuatro ángeles que también los podemos fusionar chicos también tienen funciones que podemos funcionar agua con fuego tierra con aire hasta hacer funciones va a tener muchos diversos tipos de fusión ok y como le estaba comentando chicos puede jugar grande y la aplicación diversión bajo el propio proletario pero también puede jugar para los que van a tener nfc lo que están esté pagando los que tengan inversión pueden jugar este el modo aventura para subir este el modo pv y para subir estrategia este para subir la experiencia chicos también pueden clasificar va a haber un ranking como todo como todo en un ranking como lo que así como lo que es un modo que tienen un ranking del 1 al 500 del 500 al 1 al primero y también van a tener una ganancia por esos chicos que para los que tienen inversión para los que van a tener nfc el modo gratis no va a tener eso ok aquí dice que compra semillas y potenciadores a través de la función de compra de otras cositas aquí tenemos este jugar para ganar ok jugar para ganar para los que queramos invertir el juego utiliza el blockchain para tu elemento semilla mascota de los juegos los jugadores deben recargar para comenzar a recorrectar elementos más raros necesarios para expandir su propia granja aquí tenemos aquí de aquí nos dice que la granja la granja de ser este un pedazo de tierra que también debemos comprarse de un espacio de tierra para poder sembrar a este planta aquí nos dice granja cultiva mejora de semillas para convertirse en ángeles veros amplia tu colección para obtener más artículos raros o intercambio más artículos en el mercado tenemos allí que nos dice pv derrota a los monstruos que destruyen los cultivos y protegen la paz de la aldea para recibir objetos raros ok chicos bien tenemos tenemos aquí la granja podemos este vamos a invertir compramos vamos a invertir compramos ángeles semillas se convierten en ángeles después que tengamos los ángeles podemos irnos a los pv contra las cartas también lo tengo por contra las cartas donde vamos a tener también este ganancia extra dinero extra y también tenemos los pvp convierte en un líder legendario a través de las intensas partidas esto esto se refiere a lo que sería el ranking chico es lo que está hablando hace rato ok posicionar en un número uno y tener en este la clasificación mayor sea de la ganancia top mayor por decir así que sean un ejemplo que sea el que se mantenga número uno se gana mil dólares número 2 se gana 500 y así sucesivamente espero que me estén entendiendo chicos y pero bueno vamos a dar el visto hasta aquí cracks la verdad que me ha gustado no sé si te gustó de un comentario comenta chicos comenta que te estoy leyendo te estaré saludando también si deseas así que yo me despido bye bye